La última de las reuniones periódicas del Foro Ciudadano de la Agenda 21 local de Manzanares, celebrada el jueves 4 de enero en el Centro Social de la Calle Empedrada, giró en torno a una temática muy especial. Los invitados de excepción a la misma fueron los cabezas visibles de dos asociaciones destacadas de la localidad, Jausa y Niños Promundi Manzayanos. En su afán por abordar los asuntos relevantes de la ciudad y buscar soluciones a los problemas que se planteen, sobrepasando el concepto medioambiental de desarrollo sostenible, el Foro de la Agenda 21 mantiene el contacto con las distintas asociaciones de Manzanares que tengan interés en participar en sus reuniones quincenales. Se trata de ir quedando, teniendo encuentros con asociaciones de aquí, con gente que esté haciendo algo por los demás, que es un poco en lo que estamos todos. En la Agenda 21 va también incluso de cooperación internacional, en fin de solucionar todos los problemas que hay y estas dos asociaciones se encargan de eso también. En la última de ellas, Loli Acevedo, en representación de Niños Promundi Manzayanos, y Juan Manuel del Rey de Jausa, desentrañaron los objetivos y la forma de trabajo de ambas asociaciones. Asimismo, explicaron los distintos apoyos institucionales que reciben y las dificultades a las que se enfrentan a la hora de llevar a cabo su labor altruista. Jausa es una asociación comarcal destinada a la colaboración desinteresada con el pueblo saharaui. Entre sus proyectos destaca el programa Vacaciones en Paz, en el que varias familias de Manzanares acogen a niños y niñas saharauis durante los meses de verano. Hemos sido llamados para que contemos de alguna manera cuáles son los objetivos de nuestra asociación, y sobre todo, y creo que específicamente, en el tema de la traída de niños, aunque Jausa, la asociación a la que yo represento, tiene algunos otros programas de, no voy a decir del mismo, pero sí tan importantes como el de las Vacaciones en Paz, que es al que nos referimos, pero creo que específicamente nos han convocado por eso, otras cosas que a lo largo de la reunión y incluso de esta entrevista puedan surgir los otros temas, de la caravana o de los proyectos otros que tenemos en la asociación. La asociación Niños Promundi Manzallanos, con sede en Manzanares, surgió a raíz del accidente nuclear de Chernóbil. Al igual que en el caso de Jausa, varias familias de Manzanares y Llanos acogen durante las vacaciones de verano a niños afectados por las consecuencias radioactivas de este desastre. La asociación nuestra es conocida Manzanares, lo que pasa es que parece que la gente va olvidando un poco el fin de nuestra asociación, que es el traer niños que están escasos de vitaminas, que tienen alguna enfermedad por lo del accidente nuclear de Chernóbil. Entonces, nos traemos esos niños para que aquí tomen comida sana, aire sano, y luego las carencias de vitaminas los llevamos a revisiones médicas. Y el calor de una familia, porque allí en Bielorrusia las familias son muy frías, además de que son desestructuradas las familias. Este foro ciudadano es un espacio donde la ciudadanía puede reunirse para tratar los problemas de Manzanares, recoger quejas y plantear soluciones, poniendo en contacto al ayuntamiento con la opinión del pueblo. Surgió como una consecuencia directa de la aceptación de la Agenda 21 local, y está abierto a todas las personas. No requiere afiliación ni exige más compromiso que el que cada cual quiera adquirir para mejorar la calidad de vida en Manzanares en base al desarrollo sostenible. Es una cosa que nadie quiere tener cerca, pero todo el mundo quiere consumir electricidad. Entonces, está bien que surja el problema para ver que eso, si se mantiene, tiene que haber cementerios, y si no, puede sustentar otras energías que no son peligrosas. En otro orden de cosas, el presidente del foro ciudadano de la Agenda 21 local, Julián Gómez Cambronero, expresó su opinión sobre el debate de actualidad medioambiental, que gira en torno a la polémica sobre la ubicación de un ATC, o cementerio de residuos nucleares. A su juicio, este tipo de residuos son el precio a pagar por el uso que actualmente se hace de la energía eléctrica, y este tipo de cementerios radioactivos seguirán existiendo sin ecuánum, hasta que se apueste rotundamente por otro tipo de energías renovables.